Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la república. Es la hora del poder del ciudadano, es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. ¡Gracias!